bonito en aceite de oliva para hacer este bonito pongo agua a hervir y le voy a poner sal la proporción de sal debe ser pues la proporción más o menos del agua marina como dos cucharadas soperas por cada litro de agua una proporción parecida a la del agua del mar y voy a poner a cocer dos rodajas de bonito primero he tenido el hervor fuerte y lo voy a bajar porque está ya conseguido hervir y ahora lo voy a poner a un hervor suave y voy a tener cociendo el bonito durante cinco minutos y lo voy a dejar que enfríe después de esos cinco minutos apago el fuego y lo dejo que enfríe dentro de la misma olla y veis que bueno ya está frío ha pasado una hora o así y meto el dedo y no me quemo puedo sacar perfectamente el bonito con las manos y lo saco a una fuente a un plato y lo que voy a hacer ahora es retirarle lo que es toda la piel y todas las espinas que me encuentre procurar ser cuidadoso hombre siempre se escapa algo pero procurar que no quede bastante limpio la piel, la espina sale todo muy fácilmente al ser dos rodajas, son rodajas gruesas como de un par de dedos de grosor y al ser rodajas sale en cuatro trozos de cada rodaja el hueso, la espina o la raspa como queráis llamarle hace una cruz en el centro y divide a la pieza en cuatro partes sale muy fácilmente y lo único que hay que procurar es retirar con cuidado con atención la espina y la piel a mí siempre se me cuela algo no consigo, no sé si es que no tengo paciencia pero en fin, que procurar que no se os quede nada y lo voy a ir poniendo en un bote o en una fiambrera en un recipiente donde lo vayamos a conservar esta operación, bueno, es todo muy sencillo la verdad pero las ventajas que tiene este bonito pues son muchas se puede hacer con bonito con cualquier otro tipo de atún el bonito, el atún blanco se puede hacer con atún rojo con atún con yellowfin, con melva, con lo que queráis con caballa y el caso es, pues, limpiarlo lo mejor posible y ponerlo todos los trozos en un recipiente y cubrirlo con aceite de oliva se le puede quitar también, hay una parte más oscura el sangacho que le llaman donde, pues, debe correr más sangre del músculo del animal y la verdad es que está rico queda estéticamente, no queda tan bonito pero, pero, de sabor a mí no me, vamos, me parece muy rico y la aprovecharía de esta parte de aquí, está más oscurilla suele tener también alguna espina así que, bueno, la retiro, pero ya os digo que se puede comer perfectamente es más cuestión de estética, este trocito que veis más oscuro y, y nada, lo voy poniendo aquí después de cubrirlo con aceite de oliva pues, podemos hacer infinidades de platos es como una conserva de atún de las que compramos en lata el otro día me comentaba en una receta que utilice el atún o bonito de lata, no recuerdo algún, algún seguidor me comentó que, claro, que en España tenemos muy buenas conservas de bonito de atún, ¿no? y que en Puerto Rico, era una amiga Lorena pues, que no encontraba esta calidad y le comenté eso, que, que estaba preparando una receta de, de cómo hacerlo en casa porque, seguramente allí, algún tipo de atún podrá encontrar fresco y, y podrá hacerlo, pues, ya ves de la manera más sencilla del mundo un, un hervor muy corto depende del grosor que le deis tenerlo cociendo más o menos tiempo y, y después meterlo en aceite yo utilizo aceite de oliva aquí en Andalucía eso es lo más corriente lo más común del mundo abunda y, y no es, no está caro excesivamente pero, se puede hacer con cualquier otro tipo de aceite eh, de hecho, las conservas a mí me gustan prefiero comprar en, en, en aceite de vegetal que le llaman, que será de girasol o de, o de maíz o de otro tipo un aceite que no tiene sabor que después lo retiro lo puedo utilizar para otra cosa y, y el atún, pues, ya le pongo yo mi chorrito de aceite de oliva bueno, cuando vaya a ponerlo en una ensalada lo puedo conservar en la nevera pues, mucho, mucho tiempo estando bien cubierto de aceite no, no se echa a perder así que, que lo tengo hasta que lo voy a utilizar y hoy, pues, voy a hacer un, un simple bocadillo que, lo podría utilizar para ensaladas para pasta, para rellenar una, una lasaña unos canelones una, hacer una especie de boloñesa de atún en fin, yo hoy voy a hacer un simple bocadillo con pimientos asados con recetas que he subido esta semana unos pimientos asados que, que también conservo y, y un pan de negro de tinta de calamar que hice ayer para un bocadillo de, de calamares y que hoy voy a aprovechar para, porque me ha quedado y en vez de congelarlo me ha aguantado bien fuera del, del congelador y lo que voy a hacer es, lo he tostado un minuto y lo voy a rellenar con los pimientos asados que me sobraron de esta semana y, y el atún que, que he preparado me está grabando mi hija María que está últimamente muy animada a colaborar conmigo así que, estoy muy contento y, a ella, este pan negro le parece horroroso no, no se ha atrevido ni a, ni a probarlo lo único que hago es romper el atún por encima veis, aquí se me ha quedado un poquito de piel como os comentaba que hay que quitar pero bueno, una vez cocido y después de sacar del aceite se, se limpia mucho más fácilmente quizá voy a intentar deslascarlo sacar las lascas que, que tiene el atún pero bueno, lo, lo rompo un poco así a grosso modo y lo coloco por encima le voy a poner un poco de sal porque solo lleva el agua de la, la sal en la cocción del agua del atún pero, pero, pues después hay que aliñarlo un poquito y darle un poco de gracia voy a aprovechar también un poquito del aceite que, que tiene el bonito en conserva que, aparte de eso, un buen aceite de oliva pues, tendrá también parte del saborcito del bonito y le va a ir muy bien al bocadillo así que, nada más lo, lo cierro y a comer que, que sepa mi amiga Lorena y todo el que viva por ahí fuera que no tiene las conservas que, que encontramos aquí en España que lo podía hacer de, de la forma más sencilla del mundo lo único que hay que encontrar pues un buen atún en, fresco en, en el mercado y, y cocerlo aquí mi hija se ha, se ha explayado con sus habilidades de cámara ha querido hacer un, un no sé cómo llaman esto un barrido no sé cómo le llaman a los técnicos y, y aquí voy a probar el bocadillo que, últimamente me estoy animando mucho a salir ya mismo pierdo la vergüenza y, y me veis en todos los vídeos espero que lo probéis y me digáis saludos hasta la próxima receta muy bueno gracias por ver el video Gracias.